muy bien aquí ya le cosí de una vez ya que andaba en la máquina le cosí hombros y costaditos a un centímetro los remalle juntos salen y aquí están remalladitos y ya está remalladito esto fui y lo planché los hombros los planché hacia atrás y los costaditos los planché hacia atrás también esto ya está listo le voy a poner el bies porque ven que luego se puede desbocar del escotito entonces mejor vamos a colocar el bies le voy a dejar el bies en el costadito en el hombro en la costura y vamos a colocarlo de adentro hacia afuera porque quiero que se vea quiero que se vea un bies por fuera entonces vamos a colocarlo así de adentro hacia afuera así miren aquí está el derecho aquí está el revés lo coloco así con el revés por fuera porque después lo voy a voltear y va a quedar por el derecho así entonces lo voy lo coso todo a un centímetro ya saben bueno ya les he dicho que no se debe de ir estirando el bies ni el ni la tela todo como pide voy a coserlo a un centímetro y voy a llegar hasta aquí no voy a porque tengo que dejar espacio para rematarlo coso todo el bies a un centímetro para regresar de una vez ya que voy a andar allá voy a coserlo de la bolsita miren aquí tengo mi delantero y aquí tengo mis bolsitas tenemos que colocarlas por el derecho así ya si ustedes quieren que su bolsita sea más anchita pues ya le dejan un poquito más espacio de este lado esa es una medida que no se les puedo decir exacta porque es de acuerdo al golpecito de la clienta aquí le vamos a dejar derecho con derecho así y lo voy a ir a coser a un centímetro esto esto lo coso a un centímetro para regresar cosa un centímetro y regreso tanto bien es en este y en este este también vamos abajo y ya de una vez le voy a coser la otra parte de la bolsita esto ya de una vez esta piecita se la cosemos acá miren esta va aquí estaba aquí así igual a un centímetro así la volteamos y cosería de una vez cosida en todo el ruedo igual lo coso y lo remayo coso la partecita de acá coso mi bies y regreso listo miren aquí ya le cosí ya está cosidita toda su bolsita de aquí ya está remañada y ya le cosí esta parte y le deis un costura de carga miren aquí se le ve su costura de carga es esta que se la tienen que enviar hacia la bolsa y vamos haciendo costura de carga cuando se la hacemos como cuando se la hacemos en vistas entonces ya la hice después se le va a doblar así y se le va a pasar su costura de esta es la costura de carga y aquí encima se le pone una costura de vista como este lado que ya se la puse miren aquí ya le puse su costura de vista aún al ancho del piecito ya que quedó esa costura es cuando ya le puedo ya es cuando le puedo coser aquí el costadito le voy a le voy a coser para que ya no se me mueva y le voy a coser en la parte de aquí arriba para que ya no se me mueva y ahí quedaría mi bolsita se dan cuenta y ahí está aquí le voy a aprender alfileres paraditos los pongo así y voy a pasarle pero tengo que corroborar que aquí quede lo que lo que le deje que son cuatro centímetros que no se sea más serían cuatro ahí está y es ahí donde voy a ponerle su costura así y aquí quedaría a donde se sienta así aquí le voy a pasar una costura para ya conocerle en el costadito todavía no se lo voy a poner ahora así igual voy a hacer lo que tiene lo que le hice allá después de su costura de carga le doy su costura de vista acomodo bien mi bolsita y le coso en ambos lados para ya hacerle este costura de embebido aquí para ponerle la blusa pero primero los hago esto para no confundirlas hago esto aquí la espalda ya también ya la espalda está aquí miren ya le cosí centro y le remañe a mi espalda de mi falda aquí está esta es la blusita ya le puse su bies en todo el ruedo y lo que voy a hacer es coserle aquí voy a doblar aquí miren así doblamos el hombro subo aquí el 10 y le voy a dejar un centímetro aquí del hombro hacia allá vamos a dejar un centímetro de una vez le corto derechito y luego aquí también doblo y le corto un centímetro que quede un centímetro acá por eso mi bien siempre tiene que estar parejito de allá para cuando le corte ya quede el centímetro derechito ahora sí ya puedo coser que este con este así bien alineado de arriba y de abajo que no se mueva que queden a este alineadito le coso a uno y lo abro ahí quedó perfecto miren se dan cuenta ahí quedó le voy a coser aquí abro costurita abierta y es cuando ya le voy a coser aquí ya que le cosa ahí le voy a picar todo el ruedo cosemos aquí todo el ruedo y le van a dar costurita de carga lo voltean hacia allá así se queda y vamos a dar costurita de carga en todo esto doy coso aquí doy piquetitos doy costurita de carga y regreso listo aquí ya tengo las dos bolsitas puestas ya que están este cocidas de arriba de los laditos y ya están listas con su costurita de vista y ya ahora ya le pasé de una vez su costurita aquí una puntada 4 para que le recoja al tamaño de la cintura de mi blusa nada más la hice de bolsa a bolsa porque veo que nada más la tiene aquí es un mínimo ahora ya no tengo aquí en la costura de embebido nada más le pasé una postura 4 sin rematar ni al principio ni al final para poderla jalar al tamaño de mi blusa esta ya le puedo poner su costadito le podemos poner ya de una vez esto y le voy a coser a un centímetro y lo voy a remallar igual aquí le coso a un centímetro y remallo punto serían los contados de mi falda no me tiene que sobrar ni al principio ni al final todo bien amoldadito ya que quedó eso entonces vamos con esto miren ya tengo el 10 pisadito aquí abajo ya tiene su costurita de carga aquí abajo y es cuando ya puedo abrazarlo ya puedo doblar este y puedo doblar este hacia el derecho porque es un 10 que se va a ver y tiene que tapar la costura de abajo doblo así doblo así y ahí se tiene que quedar bonito así igual aquí doblamos y doblamos tapamos la costura no puede quedarme esta costura afuera tienen que abrazarlo perfecto a que quede así y todo al mismo nivel no puede quedar unas partes más gruesas que otras porque se vio feo todo el día es todo es alineado entonces así me voy a aprender todo y le voy a pasar su costura aquí abajo para que quede ya mi bies y ya quedaría esto para ya ponerle su faldita sale listo miren ya quedó aquí bien bonito su bies así asentadito y también de aquí ya quedó con su costura en el hombro y listo esta ya está ya está remallada de costados y está lista para ponerle su faldita la faldita ya la tengo aquí lista miren ya le puse remallado en costaditos y ya le remalle de una vez su dobladillo esta lo que le faltaría sería ir a plancharle hacia los costaditos esto porque no se lo planche y ya le pasé su puntada 4 aquí en la cintura y su puntada 4 en la espalda miren se dan cuenta que ya está la costura 4 de aquí aquí sin rematar al principio ni al final ahorita que se lo presenté en la blusa ya les voy a decir cómo lo vamos a trabajar y de una vez nos vamos con la bueno voy a planchar para enseñarles cómo se pone aquí y vámonos con la manga de una vez la manguita aquí la tengo la planche bien bonito y aquí están sus tiras cortadas se cortaron un poquito más grandes porque como va a subir si necesitamos que esté más grande le dejé como un centímetro de cada lado de este lado son más grandes y esto medían aquí tengo la cinta si esto mide 28 pero le mido más o menos acá donde va a caer su pretina 30 la dejamos de 32 de larga por 8 de ancho porque la quiero de 3 al doblarla quedaría de 4 entonces ya quedaría así y con el centímetro de costura ahí queda perfecto a ver aquí vamos a coserle de una vez la cinturita tenemos la blusita al derecho pongo este la parte del derecho adelante porque este es mi derecho así y la metemos aquí la metemos así para que quede este derecho derecho con derecho y el revés por afuera buscamos el costado que es este y le prendo alquiler aquí les tiene que casar bien bonito porque este es lo que se va a ver y se ve feo cuando está todo desfasado aquí este es mi piquete del centro por eso es bueno estar haciendo los piquetitos estos para que casi todo muy bien este con este van los costados hacia atrás así así y ya es cuando ya le voy a recoger esto mire este recojo la con nada más un hilo el de encima para que me amó de con mi cinturita que es esto se dan cuenta que eso no es un engaño miren es un este un recogidito muy sutil así tiene que este checar exactamente en la cinturita aquí le voy a prender porque aquí en la bolsita no le voy a poner recogido así nada más le pongo aquí es este recogidito se dan cuenta así y lo reparto bien y lo voy a coser a un centímetro igual voy a jalar este para que quede como este lado y la espalda lo hago lo mismo este centro va con este piquetito y igual le voy a jalar este si me fui hasta el costadito vamos a ver si aquí aquí está hasta el costadito y le recojo aquí y tiene que ajustarme con mi faldita de acá con mi cinturita de la blusa así bien repartidito también es uno muy este muy poquito lo reparto le coso un centímetro lo remayo y regreso listo aquí ya quedó su cinturita cosida remallada y listo miren solamente como se le ve su el recogidito muy muy este un poquitito igual aquí en la espalda miren aquí se le desapareció un poquito más aquí ya quedó costaditos cosidos y listo aquí ya le remaye dobladillo ya nada más le voy a le voy a subir tres centímetros y se los voy a coser la máquina le subo su dobladillo y nos vamos con la manga aquí miren les muestro lo de la manga aquí la máquina la manga ya la cosí aquí a un centímetro les quiero mostrar en esta doble a la mitad le puse alfileres lo colocamos así y le pongo esto que es doblez de tela lo pongo en la parte de arriba y lo coloco al ras ya que lo tengo así ya le corté al nivel de mi manguita tiene que llevar esa forma de mi manga ya que está recortadito así es cuando lo conocemos así miren esto ya está lista para ir a remallar la vamos a coser así la doblo así y la voy a coser aquí a un centímetro aquí la cosa un centímetro voy a ir a coser esto un centímetro y a remallar esto y les muestro cómo se coloca este hago mi dobladillo y regreso listo ya quedó aquí mi dobladillo este dobladillo le van a presentar prender alfileres en todo el ruedo yo se los puse hasta acá abajo hasta acá abajo le marqué los tres le puse el dobladillo aquí le puse los alfileres y lo hice por el derecho porque entonces ya no se me va recorriendo fui metiendo mi mi este mi máquina así y lo fui cosiendo por el derecho le puse a mi agujas la recorrí para que cociera a dos y medio y ya quedó cosido este esto la esa técnica de coserlo por el derecho es para las telas de licra para que no se les vaya recorriendo ahora esto ya quedó miren la manguita aquí está esto ya está remallado y esto ya está cosido como les dije que le iba a ir a coser le vamos a voltear esto al derecho así y así y lo voy a coser bien la costurita tiene que quedar abierta y lo voy a coser de aquí así con la maguita al revés porque tiene que voltear hacia el derecho lo coloco aquí y vamos cosiendo a un centímetro bien alineado todo mi mi pretina y mi manga van a un centímetro todo así miren y como lo cortamos igualito da perfecto va a quedar todo esto a uno y después le doy su costurita de carga para que lo cargue hacia atrás ya que quedó cosido a uno lo voy a voltear así miren lo tengo así lo volteo así y le doy la costurita de carga aquí en la parte del revés de mi manga aquí es donde van a coser la costurita así para que después esto va a voltear hacia el derecho este ya lo tengo listo miren ya está la costurita de carga aquí en todo el ruedo hacia acá en la manguita y ya va a voltear perfecto así miren ya está volteadito aquí ya nada más se le daría una puntadita a mano para que no se baje la pretina pero ya quedó la pretina de mi manga así me van a hacer esta y ahora vamos a colocarla les voy a enseñar cómo se coloca esta manga aquí está el piquete este debe ser el piquete a ver vamos a ponerlo al revés porque miren se le pasó el piquete a ese pero a este no este es el contrario su piquetito del delantero debe ser este así ahora sí listo nos vamos a poner la manga de volada esta manguita quedaría de este lado así ponemos mi vestido al derecho mi manga al derecho y colocamos así ponemos costado con costado checando que nuestro nuestra costura esté hacia donde la planchamos y prendemos alfiler aquí arriba aquí abajo lo colocó acá lo agarro así y no me voy así a voltearlo al derecho y ya es cuando este piquetito de la parte de arriba tiene que dar en la parte de acá si no lo hicieron entonces nada más la estiran y queda perfecto se dan cuenta y más que la licra es una tela muy noble que se cose bien bonito se va moldando perfecto lo voy a coser todo a un centímetro la remayo y regreso de una vez voy a coser la otra manguita y regreso con el vestido ya terminado bien pues aquí ya les presento el vestido ya terminado y bien planchadito aquí ya le puse su puntadita de para que no se le baje su su este pretinita ya si quieren le dan una puntadita otra acá arriba por dentro para que no se ande bajando ya está planchadito ya le planchamos bien todo su dobladillo y ya está listo entonces ya por el revés también ya está todo todo remallado miren tiene que ir todo bien remalladito y este y planchado ahora sí ya se los vamos a presentar en la muchachita muy bien pues aquí les presentamos el vestido ya terminado se dan cuenta que lo cortamos al ras las los patrones y quedó muy bien su todo su talle su cinturita y los hombros el escote todo quedó muy bien entonces en la licra me lo van a cortar al ras y esa sería la técnica para la licra ahí está su recogido del frente si del costadito no quieren sacarle tanto cosas lo dejan con menos pero ahí ustedes van ajustando como les guste hasta aquí llegamos con este vídeo muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas al canal para que lleguemos a muchas personas que aprendan este oficio tan bonito gracias nos vemos en el próximo vídeo